En nombre del Frente Popular para la Liberación de Palestina, en nombre de su secretario general, Ahmad Sadat, que está en las cárceles israelíes, y en nombre de nuestro pueblo, de su conjunto, y de los tanto militantes como simpatizantes del Frente como fuerza de izquierda de Palestina, saludamos al 20 Congreso, al 20 Congreso del Partido Comunista, este partido de hermano, que no escatimó en ningún momento de esfuerzo solidario internacionalista para con nuestra causa, todas las causas justas en el mundo, en defensa de la paz y de la libertad, y la justa libertad de los pueblos, entre ellos el pueblo palestino. Y por lo tanto no nos cabe más que manifestar nuestra alegría de la celebración, deseándole al Partido Comunista todo éxito para que prosigan en sus tareas, no solo en la defensa de la solidaridad internacional, sino también en la causa del pueblo palestino español, dentro de la libertad, democracia verdadera, participativa e igualitaria. Muchas gracias. Gracias.